Bueno, entonces acá, como puede ver maestro, aquí ya tengo ya desarmado El causante de que le queme el alternador al carro Es esta pieza, esta Normalmente a veces solo le reemplazan este gas que ya da error A los días viene con el mismo problema que está tirando aceite de acá, miren De acá, o empieza a tirar aceite de aquí, miren De ahí ese sello que está ahí, miren, ahí está húmedo, miren Ahí está, de aquí está saliendo, miren Entonces el aceite se viene, se escurre acá Y empieza a caer directito al alternador Entonces, para poder reemplazar esa pieza hay que mover lo que son los caballitos Vea usted acá, también se logra ver la clase de aceite que le echa a este carro Que no recomiendo que deje, le recomiendo que deje andar echando aceite barato Porque miren, esto es como que se vaya a comer una hamburguesa con ese queso amarillo, miren Miren, no le da cosa, no le da escalofrío ver que su carro anda así Entonces miren aquí, le voy a recomendar un aditivo Moli, le vamos a echar antes Para que pueda limpiar todo esto, miren Y de ahí le vamos a poner su aceite sintético Duda, pregunta 240-354-889-7 Dígame Miren, no le da, no le da, no le da, no le da, no le da